Parte de mil Doscientos Cuenta de tres en tres a partir del tres hasta el quince Tres, seis, nueve, doce, quince Bien, te letra correctamente la palabra sobre esdrújula S-O-B-R-E-E-S-D-R-U-J-U-L-A ¿En qué año fueron descubiertas las ruinas de Machu Picchu? Mil novecientos... Pase Vamos Nombre del fiel compañero de aventura de Don Quijote de la Mancha Sacropanza No, muy tarde ¿Cuál es el resultado de treinta y cinco menos ocho más once? Pase Treinta y ocho ¿El arpa es un instrumento de viento o de cuerda? Este, de cuerda ¿Cuál es la flor nacional de Perú? La flor de la catuta La dije, la dije La flor de la catuta Pero lo dije A ver chicos, chicos, una cosa A ver Yo les voy a explicar algo El tiempo Yo tengo que estar preocupado en leer la pregunta Claro En escuchar la respuesta A mí me marcan inmediatamente Cuando es que yo tengo que pasar o no una pregunta En este caso se han visto dos afectados Uno de los guerreros y uno de los combatientes Punto No hay nada más que eso Quiero, quiero, en la última sí me la valieron No Vamos chicos Tienes que decirlo con tiempo, profesor El único problema acá Quiero que lo entiendan Es que si ustedes se demoran a responder Perjudican al resto Nada más Entonces es preferible que ustedes pasen Y a la siguiente ronda Ustedes van a tener tiempo para una más Es lógico A ver Puntajes Patricio Cinco Respuestas correctas Zahid Cuatro Respuestas correctas Hugo Cuatro Respuestas correctas Y Austin Cuatro Respuestas correctas Muy bien Vamos a hacer una, una, una El primero Que se equivoque Simplemente Abandona La competencia Comenzamos por Zahid A ver Primera pregunta para ti En el número 104 ¿Cuántas decenas Y cuántas unidades hay? Diez decenas, cuatro unidades Muy bien Respuesta correcta ¿Te letrea correctamente la palabra en inglés White? B-W-H-I-T-E Muy bien ¿Cuál es la cultura más antigua del Perú? Caral Bien Zahid ¿Cómo se escribe en números romanos el número 15? XB Muy bien ¿Cómo se escribe 2021 en números romanos? M-M-X-X-Y Muy bien Menciona los cuatro auquénidos peruanos Llama, alpaca, guanaco, vicuña Muy bien Caramba chicos La palabra endenantes Es un arcaísmo del castriano Considerado un adverbio vulgar Que significa recientemente hace poco ¿Verdadero o falso? Verdadero Muy bien ¿Qué escribió la tía Julia y el escribidor? Mario Vargas Llosa Muy bien ¿En qué letra lleva tilde la palabra examen? No lleva tilde No lleva tilde Respuesta correcta ¿Cómo se llama el sonido que emite el gato? Maullido Muy bien ¿En qué país se encuentra la pirámide de Keops? En Egipto Bien ¿En qué país estaba la estatua el Coloso de Rodas Antes de ser destruida por un terremoto? ¿Egipto? ¿Ostin? No En Grecia Cerca Lamentablemente Ostin abandona la competencia Por lo tanto Continuamos ahora Se va María 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 de Cajamarca Te mando un besito muy 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 grande Ostin Lamentablemente Todo continúa Vamos con la siguiente ronda Recorremos que es Un minuto de tiempo Para cada uno de los participantes En este caso Comenzamos por Patricio Para hoy Perfecto Patricio Un minuto de tiempo Mucha suerte Cuente 3, 2, 1 ¡Vamos! ¿En qué ciudad del mundo se encuentra la estatua de libertad? New York Bien ¿Cuál es el femenino de la palabra toro? Vaca Bien ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Seis Bien ¿Cuál es el antónimo de su mar? Restar Bien ¿El mar Mediterráneo es el nombre de un océano? ¿Verdadero o falso? No es un mar Tú lo estás diciendo Muy bien Perfecto Falso ¿Capital en el departamento de Pasco? Cerro Pasco Bien ¿Capital en el departamento de Ancash? Huaraz Bien ¿La luna tiene luz propia? No Bien ¿Las arteras de la flor contienen el polen que generalmente es de color amarillo? ¿Verdadero o falso? Verdadero Bien ¿El juicio es un animal salvaje o doméstico? Doméstico Bien ¿Cómo se llaman los animales que nacen de huevos? Ovíparos Bien ¿Qué escribió el otro sendero? ¿Qué escribió? El otro sendero Hernando de Soto Bien ¿Cuál es el elevado más alto del Perú? El Guajarán Bien Completa el refrán Lo que no mata Engorda Bien ¿Qué letra está antes de la O? La Ñ Bien ¿Cuál es la antepenúltima letra del abecedario? La X Bien ¿Competente el refrán genio y figura? Hasta la sepultura Muy bien Vamos a ver Suerte con Zahid Palau Está complicado va Un minuto para Zahid Palau Concentrado Zahid Suerte entonces 3, 2, 1 ¿Qué número es la letra C en el abecedario? La tercera Bien Te letra correctamente Vergüenza Paso ¿Qué sentido utilizamos cuando miramos? La vista ¿En qué país queda la ciudad Puerto Casablanca? Paso ¿En qué parte del cuerpo está la glándula pineal? En el cerebro ¿Cuántas decenas hay en 63? Seis ¿La canción Contigo Perú es un vals o una marinera? Vals Bien ¿Cómo se llama el reloj más famoso del mundo? Paso El Big Ben ¿Dónde se encuentra el Big Ben? En Inglaterra Bien ¿Qué compuso el vals y se llama Perú? Augusto Polo Campos ¿Cómo se llaman los refugios o viviendas en bloques de hielo? Iglu Bien Nombre completo del compositor de la quinta sinfonía de Beethoven Lugwin Van Beethoven Bien ¿Quién pintó el nacimiento de Venus? Botticelli Bien ¿Cultura preincaica conocida por sus cabezas clavas? Chavín Bien ¿Cuál es la situación del año donde se registran las temperaturas más bajas? Invierno Aves que tienen los colores de la bandera